TBC, pudo que creí que gané No pensé que solo seré una noche Supongo que yo me lo busqué Y ahora se fue Y aunque tu nombre no me lo sé Igual de ti yo me envicie ¿Dónde estás? Dime algo Sigo buscándote en LA New York, Madrid Entre el humor y la gente Preguntando por ahí En los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Sigo buscándote en LA New York, Berlin Entre el humor y la gente de Berlin Preguntando por ahí En los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Lady, lady, lady Se dice que me estás toqueando Y yo sigo aquí escondida Como en este equipo y no te amo Pero yo estoy fugitiva Pero cuando tú llegues yo me voy pa' Argentina Tú no entiendes que todo lo que empieza termina Esto no fue nada luego Fue una vez perdida Y no estoy arrepentida Tu corazón ya me lo robé Pero no quise Pero no quise Fue sin querer Fue sin querer Me quedo de acuerdo Sigo buscándote en LA New York, Berlin Entre el humor y la gente Te perdí Preguntando por ahí, en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Sigue buscando Manalé, tu y yo, Perlín Recorriendo por los pasos que te parís Si me encuentro por ahí, diré que nunca te vi Los muertos de terminal, papá, Maxi Un recuerdo quedó, la noche que pasó Pero yo desperté y no estaba contigo Y ahora no te consigo Mamacita, oh ¿Dónde estás escondida? Apenas no va y te busqué Dice que hasta gocía Pero no te dejas ver, no me leo Si este mal está bien En río de la sección Sigue buscando Manalé, tu y yo, Perlín Recorriendo por los pasos que te parís Si me encuentro por ahí, diré que nunca te vi Los muertos de terminal, papá, Maxi Sigo buscándote en LA, tu y yo, Perlín Entre el lobo y la gente te bailí Preguntando por ahí, en los bares de Madrid Pero allá de un poco yo, me conseguí Sigo en el mundo y argentino Ya hay un baby Ale, oh La Ezeba Y la L La Ezeba y la L La M Juan Armedo DJ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!